Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Y es verdad Ya uno ha nacido En un futuro Para uno saber Cómo y qué manera No necesita No necesita ni libro ¿Por qué? No, no, es el mejor libro Esta es la comida natural Bueno, bueno Eso se ha acabado De eso Está bien Las piras Ahí está eso Que en la misma montaña Mantiene a uno Porque en esa montaña Yo me mantuve Tracitando para ver Ella misma me mantenía Porque mataba un negrito Cargaba mi alma Y ese era el que necesitaba Así mi fogoncito Buscando a Dios y a la Virgen Para tener más camino Más río Si uno no busca La cabecera de los ríos Para saber cómo son los lagos No le echa cuenta más A nadie le echa cuenta Porque no sabe qué Ahí tiene uno los lagos Para pasar Para ver si es el rey de ahí Pasar El lago Del río De sangre Ajá Viene el de café Un río de café De negro El otro de mantel Viene entonces el otro Que es clarito Clarito Que el río De abajo Es espejo Uno se acuerda Pero A veces que ya es callo Porque no hay quien atienda Porque todo es por la tendencia Porque usted Mire Que usted viene Para reconocer Eso que está De una vez Arrumado Porque no hay quien No lo haga Para explicación Bueno Ya entonces Viene como El recono Entonces Digo Cómo no Que si le van a agarrar Para que agarre Entonces De 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 La La Amorosa En diez Que son De Lobre montaña Oscura Donde están Las más Segurías Se han intentado Puesto Las Segurías De Aquellos Ángeles Que están Que recogieron A una Montaña Santa Porque Ya son Montaña Santa De Tango Una Tierra De paz Mi aroma De Azares Mágicos Lugares Donde Nacen Buenos Ríos Buenos Manantiales Ole Ole Que se Abran Las Flores Esto Es No Folclore Que se Abran Los Corazones Entre la Luz En Los Rincones Que corran Agua Borbotones Ole Vuelve Vuelve Blanco Y Vuelve Vuelve La esperanza Y La paz Radio La calle Nos da Voz Rostro Y Nombre Aquí Habla El Pueblo